José Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS, se pronunció de esta manera luego que diferentes organizaciones de la izquierda depositaran este viernes una ofrenda floral en el busto del padre de la patria Juan Pablo Duarte, al conmemorarse este sábado el 206 aniversario de su natalicio. Aunque el patricio cumple en el día de mañana 206 años de su nacimiento, escogimos el día de hoy 25 de enero porque en el día de mañana el escenario será de los hipócritas que desde el gobierno, desde el Estado, lo que hacen es mancillar la memoria de Juan Pablo Duarte. Los discursos de Magogo sobrarán mañana en ese escenario. Los responsables de la situación del desastre nacional, de la corrupción, de la inseguridad ciudadana, del narcotráfico, de la muerte de niños, de la muerte de mujeres parturientas, de los embarazos en adolescentes, irán mañana frente al busto de Duarte a vanagloriarse como los defensores de la memoria de Duarte y es todo lo contrario. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.